Como soldado de Perchet la banco, mi equipo táctico causa el infarto Pa' los eventos, el tiro les canto, siempre estoy listo para repeler A la PM yo puse en alto, sé cómo se mueve en la mar el barco Como Malboro me fumo unos tantos que son malandros hechos de papel A la PM yo puse en alto A la PM yo puse en alto Que onda mi doble, quiero inspiración Para que saques mi dedicación Algo que suena cabía en mamalón Como tú sabes hacerlo Simón Desde pequeño me gustó la acción Ya miraba las cosas como son Apenas tenía novedo y con noción De lo que sería de mi futuro No me gustaba pa' nada la escuela Era de muy dura tatema Era para ser mi desmadre Confirmo que yo era el problema A mí me gustaba la guerra A los 13 ya le chingaba Llenando mis manos de grasa Con carros mi mera talacha Mexicano de Tamaulipas NHM Tierra bendita Lo de malandro no se me quita Pero lo tengo de pura finta Me enredé en vicios y la loquera Golpes de vida y una ramera Me alcoholizaba pa' dar mis penas Me traicionaron pero más ella Hundido en el hoyo y bastante Solito salí pa' delante Si soy la verga en el combate Es porque yo amo la masacre La gente no esperaba nada Muchos mi confianza abusaban Me vi al espejo y a mi hermana Le pedí perdón a mi mamá ¿Y ahora qué fue lo que le pasó? No que muy verga era ese cabrón Parece perro de callejón Pa' pisotearlo no me sirvió Así me decía la gente Pero nunca fueron más que suficientes La fortaleza radicó aquí en mi mente Y ahora miren quién volvió de la muerte Como su lado de Percha Trabanco Mi equipo táctico que usa el infarto Pa' los eventos el tiro les canto Siempre estoy listo para repeler A la PM yo puse en alto Sé cómo se mueve en la mar el barco Como Malboro me fumo unos tantos Que son malandros hechos de papel A la PM yo puse en alto A la PM yo puse en alto Yo soy el siete para tu suerte Ya regresé y andamos al frente Tuve un bajón necesariamente Pero volvimos a tumbar gente Tanto sicario de sacapuntas No me la aguantan, solo la chupan Esto va largo, soy la batuta Pa' darme piso no lo creo nunca Dejo en la acera balas los relleno Pepones de hocico no son bandoleros Pinches vatos de agua no sirven culeros Para hacer de garras se ocupa tenerlos No suelo hacerse de la maña mi perro La escuela y la diestra no te la incluyeron En pocas palabras le hago un cagadero No permito falles, eso me refiero Son botados los amigos con la mano Prefiero calidad que enumerarlos En el cielo ya están varios descansando Y los que seguimos aquí recordamos No confío en nadie, solo en familiares Si uno que es lo compa que son mis carnales Estamos listos pa' lo que quiera toparle Venga lo caliente que voy a atorarle La disciplina ha forjado mi talento Desde mi comienzo ya tenía con queso Yo nunca dudé de mí porque me es falso Y es lo mismo que me trajo de regreso Levanto la jena y la peme En el doble uno acabéme Me atorció el FX en breve También me acompaña la nueve Mi guanda el jefe y el secret también El legado sigue firme con la ley Puro elemento de fibra Kalele Que la mera crema soy diesel siete Yau yau Ahí quedó la dedicación para el siete Desde la zona literaria Matamoros tamorepas Comiendo que se ríe Que si el flow le da al perro Que si es el flow le da Si el flow le da al perro Se como se mueve en la mar el barco Como Malboro, me sigo los tantos que son malandros hechos de papel